El Elefante Blanco es la historia de un grupo de personas que trabaja asistiendo a los vecinos de las diferentes villas de emergencia y en este caso en la película se trata de dos curas tercermundistas y un asistente social que trabajan en Siga Oculta ayudando a los vecinos y tratando de resolver los problemas cotidianos a los que se enfrentan día a día. Junto a ellos trabaja Luciana que es un asistente social que también colabora mucho con el trabajo que hacen estos curas en la parroquia pero que desde un lugar que no tiene que ver con la religión se acerca a los vecinos enfrentando un poco los problemas cotidianos de los más sencillos hasta los más dramáticos y entre estos tres personajes se retrata una manera de trabajo que contiene a muchas otras personas que solidariamente se acercan a trabajar en estos barrios. El personaje de Ricardo se llama Julián es un cura que hace muchos años trabaja asistiendo a los vecinos en distintas villas de emergencia es un continuador de la tradición de los curas del tercer mundo hacía muchos años quería hacer esta película tenía ganas sobre todo después de Carancho donde habíamos visto personajes que vivían un poco de la desgracia ajena en este caso hay gente que la combate y que la enfrenta y que trata de manera silenciosa de colaborar para que la vida de muchas personas mejore aunque sea cotidianamente un poquito cada día cuando empieza la película se reencuentra con Nicolás que es el personaje de Jeremí que es un cura, como le dicen en la película, el cura gringo que viene de viajar por distintos lados también continuando el trabajo de los curas del tercer mundo de alguna manera discípulo de Julián desde hace muchos años y se reencuentran a pedido de Julián que lo va a buscar, a un poco a rescatar de una situación un poco peligrosa que vive en una selva en el Amazonas y juntos retoman el trabajo y su relación después de muchos años trabajando en Ciudad Oculta Cannes tiene varias partes está lo que se llama la sección oficial que se compone de la competencia de una cierta mirada y de películas fuera de competencia y después tenés otras secciones que son las que se llaman secciones paralelas hasta la semana de la crítica y la quincena de realizadores una cierta mirada es la sección que acompaña a la competencia porque en general, históricamente son películas que en el proceso de selección que hace el festival prefiere poner en un lugar donde no se expone justamente a todo este mundo de las competencias y la presión que significa por lo tanto es una experiencia muy linda porque es el festival está muy cuidada y es muy fuerte lo que pasa cuando se presenta la película y también tiene una ventaja que significa no estar con la presión de que estás en una gran competencia entonces tiene esa parte tenés lo bueno de estar en Cannes y un poquito menos de estrés porque tu película no está siendo evaluada permanentemente es la cuarta vez que voy al festival con una película y este año en realidad es por partida doble porque además de Elefante Blanco va una película en la que participé que se llama Siete Días en La Habana que está dirigida por siete directores y cada uno de los directores cuenta un día en la semana en esa ciudad y entonces también es un año especial por eso porque se presentan con dos días de diferencia primero Elefante Blanco y después Siete Días que es una película también en la que participé hace un año y pico y se terminó justo para el festival y se le indicó εί Moralo en la que participa y 모든 años el fin de , ay ..